Por aquí Polo busca uno más universitario, Polo dentro del área, viene el centro, cuidado, va a caer el chiquitín, va a caerando y el remate, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Sectario de deportes! Ahora sí se animó, le pegó señores, la mandó a guardar y desde la primera jornada en el debut, con camiseta a pesar de ser la fecha 2, marca y dice que va a ser útil para el universitario. ¡Qué golazo se mandó! Igual y con complicidad dorado, la puso al ángulo y le pone ya tranquilidad para cerrar el partido. ¡JORDAN GIVEN señores y nos dice universitario 3! Universidad San Martínez 0 con la puesta total. Para ganar, hay que creer como creyeron en Jordan Givin, para hoy ponerlo de titular, Diego y Maxi, aquí del Gol Perú, porque somos el canal del fútbol. ¡Qué jugador que trajo la UBA! Un jugador que le va a servir muchísimo, tiene mucho que ver con el mejor funcionamiento de universitario y lo corona con un golazo. Hay un desvío, el desvío hace que el gol sea más lindo aún, pero Givin acostumbra pegarle de afuera, es una de las cosas que mejor hace, le va a dar goles. Maxi hablaba de 8 goles en la temporada 2020 en San Martín, bueno, le va a dar goles. Hablábamos de que la U tenía que distribuir mejor el gol, que dependía mucho de Valera para hacer goles y que Givin le podía aportar eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!